¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy salió un nuevo arma aquí y miren esta delicia, el reciclador. Una de las nuevas armas que vamos a tener en Fortnite y vamos a hablar de ella. Así que vamos con el intro y les explico toda esta arma. Bueno amigos, aquí tenemos el reciclador, una de las nuevas armas que vamos a tener aquí en el juego y vamos a ver que es bastante interesante cómo funciona esta arma. Es un arma que lanza como rocas por así decirlo, que son bolas como de cosas recicladas y vamos a ver cómo funciona esta arma. Como ven viene con tres balas de cargador y para llenar el cargador nada más tenemos que absorber. Como dice, mantén LT para observar y vamos a estar absorbiendo estructuras. Como ven, cada estructura que vamos destruyendo nos va a dar una bala. Ahí está, otras tres balitas. Ahí está. Perfecto. Y ahora hacer lo mismo. No vamos a poder tener más munición más que de tres con esta arma. Ahora, ¿esta arma se puede mejorar? Así es amigos, sí, sí se puede mejorar. Viene en tres versiones que es la azul, la morada y la dorada. Esas tres versiones lo que vamos a tener que hacer es conseguir una de estas armas y vamos a tener que ir a mejorarla con alguno de los NPCs. Es bastante sencillo. Ahora, ¿cuánto daño hace esta arma a estructuras? ¿Cuánto daño hace a cualquier cosa? Bueno, vamos a evaluarlo aquí y vamos a poner una de cada estructura. Una de madera, una de piedra y una de metal. Vamos a ver cuánto daño le puede hacer a cada estructura. A ver. Primero juntamos las tres balas. Ahí está. De 150 a 100. Entonces hace 50 de daño. Aquí igual 50. Y aquí, esperamos que cargue un poco mientras absorbemos. También va a ser 50 probablemente. Ahora, otra de las cosas que probablemente se van a estar preguntando es ¿se pueden absorber estas estructuras? Bueno, pues veamos. En este caso sí. Sí se generan. Sí las puedes absorber, pero no te generan munición. Entonces, si nosotros observemos estructuras, piensen que no vas a recuperar nada de munición. Entonces van a tener que ser estructuras del mapa, como estas. Bueno, ahora hacia los vehículos. Vamos a ver cuánto daño le puede hacer. Vemos 725. Le disparamos y baja a 650. Eso nos da un total de 75 puntos de daño. Esto es para la rareza azul. Vamos a ver que las siguientes rarezas van a hacer más daño. Me imagino que de 75 puede subir hasta 80. Y de 80 a 85. Me quiero imaginar que es algo de lo que va a poder hacer de daño esta arma. Otra de las funciones que tiene la recicladora es que sirve al igual que los rockets. Que si vemos una zona de pesca y disparamos, vamos a ver que nos va a dar directamente todo el loot. Ya sean las armas, los pescados, nos va a dar nuestro loot. Otra de las funciones que tiene esta arma. Y bueno amigos, con eso tenemos como un pequeño revisado de la recicladora. Ya sabemos dónde encontrarla, qué rarezas tiene, los daños que le puede hacer a los enemigos o las estructuras. Y cómo es que funciona y todas sus funcionabilidades. Que también es darle a las pesas. Espero que este video haya sido una guía bastante buena para ustedes. Ya saben que si les gustó, dejen su mandita arriba y compártanlo con sus amigos. Los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao.